www ustedes ya pueden meterse allí y van a ver las notas estas notas que vamos a tener acá ya las va a poder ver usted en la web y quiénes son los responsables de esto para que acá yo soy el padre de la criatura somos los conductor director productor todo este programa pero además esto tiene dos padres más los compadres sería que son juan como les va juan curto y joaquín rizzer andrés qué tal cómo te va muy bien no tendría ser el padrino el padre son los tíos de este hijo de este hijo de la gente contento o sea todo el mundo hace portales y va a ser un portal pero bueno nosotros le quisimos este lo esperábamos y la verdad que el nene salió lindo bueno no lo podemos conectar directamente a la consola así que una de las cámaras va a tener que tomar la pantalla de nuestra notebook para que ustedes vayan viendo este el portal y yo le voy a pedir a juan en primera instancia este que es el que interpretó lo que yo quería hacer que hicimos ahí juan bueno nosotros lo que hicimos primero fue en base a tu pedido digamos un relevamiento general de las estéticas de portales que interpretan información y demás y bueno lo que hicimos fue agarrar y tratar de interpretar bueno lo que vos lo que vos querías con respecto a esto que era claridad en la información y bueno tener algunos auspiciantes y demás y así que bueno lo que hicimos fue tratar de darle un formato que sea lo más claro posible y limpio digamos de de claro convengamos juan que juan es el creador del portal de las chicas de zarzamora que estuvieron acá con los cupcakes vos haces portales comerciales nunca hiciste un portal periodístico o si no portal periodístico no la verdad que no y era un desafío exactamente un desafío bastante interesante porque bueno uno sigue mucho digamos estas cuestiones y bueno también a esto se trata de diseño de la información que es una es una materia del diseño bastante compleja pero muy interesante hay mucha gente que hace portales mira que sí porque sobre todo digamos hay áreas de la programación que se dedican a hacer directamente digamos portales y demás pero pero generalmente sí hay mucha gente pero lo que nosotros intentamos acá poner énfasis en la en la legibilidad y en la digamos en la claridad en de para encontrar la información que uno no se pierda ni entre las publicidades ni que pueda haber digamos claramente digamos la información claro vamos a ir a la página principal este joaquín porque yo les quiero bueno todos son el archivo la página principal en la página principal que van a ver lo que se llama en internet dos avenidas la de la izquierda izquierda de su pantalla ahí van a estar las notas que ustedes van a ver aquí en desafíos productivos por ejemplo vamos clickear joaquín ahí esto están directamente linkeadas con youtube no y ahí está por ejemplo cuando nosotros hicimos esta fábula los dos caminos no este entonces duran siete ocho minutos o diez inclusive algunas notas las comprimimos tampoco queremos que la gente este se astigue tanto de ver una nota no este vamos a bajar a ver a la otra nota que está ahí cuando estuvo andrés y romina desde el holiday inn esto fue hace dos programas atrás no y ahí también ustedes van a poder ver compaginada este lo que ellos nos estuvieron contando y así sucesivamente y en la avenida de la derecha ahí vamos a poner información pero vamos a tratar de que sea información de esas que nosotros siempre recibimos de academia fundaciones o sea no la información que está habitualmente en todos los portales porque si no para qué se van a meter en el nuestro claro no además bueno la idea era también que vos puedas interactuar entre lo que se como vos bien decías lo del programa y además también eh presentar tus notas escritas tu también tu forma de opinión en esta dentro de estas notas eh lo que uno puede hacer que nosotros le agregamos es la interacción con eh las eh comunidades eh sociales redes sociales acá abajo lo que se puede hacer claro es eh publicar esto que vos estás comentando que está son notas lo que podés hacer vamos a sacar el videograb así podemos ver lo que está eh clickeando ahí está muy bien bueno lo que uno puede hacer aquí abajo es linkear directamente en facebook o en twitter estos comentarios digamos que son digamos basados en la en la en las dos redes sociales que vos estabas usando con respecto para publicar tus notas y demás y bueno y que son las dos más usadas así que bueno nosotros lo que quisimos es que la gente pueda no solo leer lo tuyo sino compartirlo digamos si le parece interesante si le parece que quiere o comparte opinión o eh porque no también cuestionarlo o criticarlo o hacer algún comentario digamos que uno tenga una idea y vuelta entre una red social y el portal que nosotros creamos bueno vamos a ir otra vez a la página principal Juan porque arriba en el borde superior derecho ahí hay un spot de 15 segundos para que ustedes sepan lo que es nuestro programa un piloto dijo Andrés con la voz de nuestra locutora Alejandra Escalas este que la vamos a tener que agradecer los servicios este ahí está entonces ahí tienen 15 segundos para los que nunca vieron el programa de que se trata y abajo de todo en la columna derecha ahí vamos a este Willy vamos a acercar porque queremos decirle que usted puede como queremos que la web un poquito más arriba la web este este con nuestro programa que quisieras ver en desafíos productivos ah no acá a la izquierda en la columna del medio abajo vamos a ver un poquito ah ahí está eso mismo ahí está que quisieras ver en desafíos productivos ustedes ahí métanse y sugieran no temas notas no cosas que quisieran que después ahí está ahí pongan no quisiéramos que hagan más notas sobre economía sobre finanza una bolsa de trabajo para profesionales líneas de crédito bueno todo lo que ustedes quisieran ver en nuestro programa cuéntenlo ahí Joaquín ¿cómo se diseña? ¿cómo se programa un portal? exactamente mi parte en todo esto es la de la programación que vendría a ser digamos este el adaptar lo que el diseñador junto con el cliente este originaron entonces yo de esa manera lo convierto en primera instancia en HTML que es lo que está basado este sitio web y después para poder crear un sitio de forma dinámica que pueda ser mantenido por el mismo cliente se le genera un panel de back-end ese panel de back-end es el que bueno con usuario y contraseña el cliente va llenando toda la información entonces este de esta manera es cuando el producto que nosotros le otorgamos este es para el cliente completo ya no necesita hacer nada más ustedes dos trabajan en Tandem Juan dice y te va diciendo a vos cómo qué es lo que una vez que está todo el diseño listo me lo pasa a mí y yo eso lo traduzco en lo que sea HTML la programación y el dinamismo del sitio web la pregunta básica y actual ¿hay mucho laburo como programador? yo lo que tengo que es diferencia es que si al ser programador cuento con varios amigos este de la facultad de la UNL y de otras de otras facultades que que sí que sí le llegan mucho laburo a los diseñadores para sitios web entonces este gracias a Dios bueno siempre me tienen en cuenta yo ya hace cuatro años que programo en esto que sería PHP que es el es o sea es programación abocada a lo que es internet es ya hace cuatro años que trabajo con esto y gracias a Dios sí 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 supongo Andrés que todo este auge de la web 2.0 le da trabajo a ellos sí no es muy interesante la web 2.0 te permite generar contenido pero no reemplaza el trabajo de ellos yo creo que todo lo que está en el diseño web tiene la oportunidad de integrar como hicieron los chicos integrar las redes sociales a el diseño a los diseños convencionales ¿no? todo el dinamismo y la interacción que tiene Facebook Twitter pero integrada a un sitio web que te permite ampliar la cantidad de gente a la cual vas a llegar con el programa y me parece muy importante que la gente la gente que te mira siempre se apropie del sitio como una forma de generar un intercambio y de todo lo que son los contenidos de desafíos productivos el emprendedorismo y bueno y todo lo relacionado con con la producción se pueda canalizar a través de este sitio y generar una interacción me parece que el diálogo entre vos y los espectadores a través del sitio web va a ser el valor agregado que se puede apropiar lo que alguna vez le propusimos